Es un programa que no sólo contempla financiamiento, sino que contempla además un servicio de asistencia técnica, acceso a las coberturas de precios y acceso al seguro agropecuario. Y lo más importante es que además se va a contar con un mercado a través de la industria que consume los granos para que el productor tenga asegurado un precio y sea oportuno su pago. Entonces, este programa, a diferencia del resto, es muy completo.